¿Qué alegría saludarte? Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique. Bienvenido a este tu programa ¿Cómo vivir la vida? Con claves para la felicidad diaria. Transmitiendo desde los estudios Zoom TV aquí en Fresno, California. El tema de hoy queremos hablar de cómo ser feliz todos los días. Las personas incesantemente están en búsqueda de la felicidad. Estados Unidos es un país de inmigrantes precisamente porque las personas inmigraron buscando felicidad. Hoy muchos quieren buscar la felicidad a través de los asuntos materiales, pero quiero decirte que la felicidad es cuestión de actitud. Cada persona debe tomar la decisión de vivir cada día feliz. Una cosa es clara, la felicidad no depende de los elementos externos, sino de lo interno, lo que está aquí. La vivienda costosa, el mobiliario primoroso, la ostentación en el porte exterior, el lujo, la holgura financiera, mucho dinero en la cuenta bancaria, eso no suministran las condiciones indispensables para una vida feliz. La definición de felicidad según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es un estado de grata satisfacción espiritual y física. En otras palabras, si tú estás bien en lo espiritual, si tú tienes buena salud, puedes gozar de felicidad. Existen dos maneras fundamentales de cómo vivir la vida. Una de ellas es conformarse, resignarse, dejarse llevar, amargarse. La otra manera es vivir con alegría, con ilusión, con esperanza. Hoy hablaremos por lo menos de tres aspectos claves para ser felices todos los días. Hablaremos acerca de que la felicidad es el estado natural en que Dios creó al ser humano. Hablaremos también de tres principios básicos para ser felices y hablaremos de que la felicidad es la actitud positiva frente a los problemas. Entremos en el primer aspecto, la felicidad, el estado natural como Dios creó al hombre. Cuando Dios hizo a Adán y Eva en el huerto del Edén, los rodeó de cosas maravillosas. Los puso en un mundo para que lo disfrutaran. Bella vegetación, mucha comida de excelente calidad, animales que les permitían ser su compañía y además que les permitían recrearse con ellos. Aguas en abundancia, en fin, Dios quiso que el hombre viviera en felicidad permanente. Y es el deseo también de Dios que hoy vivamos en esa alegría permanente. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 16, Dios dice en su palabra y de paso es un texto muy fácil de aprender. Muy corto, solo tres palabras, dice el Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Dice Dios, está siempre gozosos. Mario Moreno Cantiflas, uno de los comediantes más reconocidos en el mundo iberoamericano, decía que la primera obligación del ser humano es ser feliz y la segunda es hacer feliz a los demás. La palabra del Señor nos muestra que es posible ser felices. Cuando nosotros tomamos la decisión de poder disfrutar cada asunto de la vida y además de eso permitir que los demás sean felices con nuestra influencia, la vida cobra mucho sentido. Generalmente tengo que atender a muchas parejas que vienen a mi oficina con diferentes problemas, con dificultades y siempre les digo mira concéntrate en hacer feliz a tu pareja. Concéntrate en darle gusto, en hablarle bonito, en tratarla bien. De esa manera cuando tú te concentras en hacer feliz a tu pareja automáticamente tú recibes de ella todo lo necesario para que tú seas feliz. Pero no sólo funciona con la pareja, funciona con todos los que te rodean. Abramos la Biblia ahora en Proverbios 15, 15. Proverbios 15, 15. De paso el libro de Proverbios está cargado de consejos extraordinarios para que nosotros podamos ser personas felices. Proverbios 15, 15. Dice el Señor en su palabra. Todos los días del desdichado son difíciles, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Hay personas que viven una vida desdichada. Estas personas se quejan por todo, se quejan. Si hace sol, qué sol tan fuerte. Si llueve, uy está lloviendo, ni para qué salir. Si está nublado, uy qué día tan triste. Si cae nieve, todo les incomoda, todo les molesta. Por eso llevan vidas de desdicha. Pero la palabra del Señor dice que aquel de corazón alegre tiene un banquete continuo. En otras palabras, está de fiesta todo el tiempo. Y las personas que lo ven son impactadas positivamente por esa alegría, por ese entusiasmo. La palabra del Señor nos ha mostrado que es posible ser felices. Pero no sólo eso, ¿sabían ustedes que la alegría también cambia la feura del rostro? Miren lo que dice la palabra del Señor en el mismo proverbio, es el capítulo 15, pero ahora quiero que leamos el versículo 13. Dice el Señor, el corazón alegre embellece el rostro. Así que si en algún momento tú sentías que no eras tan bello, eras poco atractivo, pues quiero decirte que la sonrisa y la alegría te embellece. Y sigue diciendo el texto, pero el dolor del corazón abate el espíritu. Desde luego, a las personas se les nota la tristeza en el rostro. Y eso es fácil de notar en cualquier circunstancia. Y eso afea el rostro. Por eso, qué bueno que nosotros podamos tener alegría permanente en nuestro corazón. Un día compartiendo con la familia en un momento delicioso de desayuno, les hice una pregunta y les dije, ¿ustedes saben cuál es el objeto más feliz del mundo? Objeto, me dijeron, pero los objetos no son felices. Le dije, bueno, pero si existiera un objeto feliz, ¿cuál sería el objeto más feliz del mundo? No, no sé, me dijeron. Y les dije, pues la escoba. ¿Y por qué la escoba? Porque siempre va riendo. ¿Me comprendes? Va riendo. Qué bueno que nosotros tuviéramos la sonrisa como una característica fundamental en nuestra vida. Proverbio 17, 22. Proverbio 17, 22. Sigue dándonos consejos, Dios, maravillosos acerca de cómo vivir la vida en felicidad todos los días. Dice Proverbio 17, 22. El corazón alegre es buena medicina. Así que además de embellecer el rostro, la alegría es medicina. Y sigue diciendo el versículo 22. Pero el año 1998, Robbie Williams protagonizó la película Patch Adams, basada en la historia real del doctor Patch Adams. Patch Adams escribió, soy el loco que cree que la risa lo cura todo. También otra de sus frases célebres es, la amistad y la risa son la mejor medicina. Y es exactamente lo mismo que acabamos de leer en la palabra del Señor. Algunos estudios científicos han identificado una serie de beneficios acerca de la risa. A nivel físico, las ventajas de reírse incluye cosas como, por ejemplo, la risa estimula la producción de endorfinas, a veces llamada la hormona de la felicidad, porque provoca la sensación de placer y de alivio del dolor. También produce un descenso en los niveles de la hormona del estrés, el cortisol. La risa rejuvenece la piel, porque tiene un efecto tonificante y antiarrugas. Permite dormir mejor, porque disminuye el insomnio. Provoca que se despeje la nariz y el oído por las vibraciones que produce en la cabeza. Reduce la presión arterial, preveniendo de esa manera los infartos. Mejora la capacidad de respiración, porque cuando tú te ríes tienes que respirar mejor. Así que permite que haya una mejor irrigación en todos los órganos. Fortalece el sistema inmunológico, porque fomenta la aparición de sustancias importantes para que la enfermedad no se presente en nuestra vida. En fin, hay muchísimas cosas buenas que trae la risa, pero además de eso, la risa también trae efectos psicológicos, porque la risa reduce el estrés, reduce la ansiedad, hace que las personas mentalmente sean más saludables. Qué bueno que nosotros podamos comprender todos esos beneficios que trae la risa y podamos reír permanentemente. La Universidad de Yale en los Estados Unidos hizo un estudio muy interesante. Permitió que sus estudiantes de psicología salieran a la calle y ellos pudieran en una tabla registrar, reírle a todas las personas que se encontraban en la calle y registrar cuántas personas de ellas devolvían la sonrisa. Qué impresionante, de cada diez personas, nueve respondían el saludo con una sonrisa, lo que quiere decir que la sonrisa es contagiosa, como la flu, como la gripe. La sonrisa también mejora la memoria, ya que hace que nuestra mente esté más relajada para pensar, favorece el pensamiento creativo, la imaginación, permite encontrar soluciones rápidas a diferentes problemas, aumenta la autoestima, fomenta el espíritu de colaboración y la unión entre las personas. Favorece que los demás confíen en nosotros porque nos ven con una actitud positiva. La risa favorece también que podamos acercarnos a otros para disculparnos cuando nos hemos equivocado. Vamos a pasar ahora al segundo punto de este tema. Vamos a hablar acerca de principios que nos permiten ser felices. A muchas personas les incomoda ver a otros felices. Están tan acostumbrados a ser infelices que la sensación de felicidad les genera cierta sospecha. Cuando alguien se acerca con alegría, sonreírles, no lo ven de la mejor manera, lo ven con desconfianza. Las personas felices, y aquí está esta primera clave, viven el presente y se proyectan al futuro. Muchos enfocan su mente en los errores del pasado. Miran hacia el pasado, miran lo que hicieron o lo que dejaron de hacer y esto los atormenta. Quiero decirte que nadie puede cambiar el pasado. El pasado ya está hecho, ya quedó atrás. Tú puedes trabajar por tu presente y puedes trabajar para cambiar el futuro. Los errores del pasado a veces llenan a las personas de temor porque temen que esos mismos errores los pueden cometer en el futuro. Quiero decirte que más bien debiéramos mirar el pasado para aprender y que esos errores no se cometan en el futuro. Otras personas enfocan su mente en los triunfos del pasado, en las satisfacciones del pasado y fracasaron. Quizás tuvieron una mejor posición económica, quizás tuvieron mejores cosas en el pasado y ahora temen que el futuro no les trae cosas buenas. Pues yo quiero decirte que para esas personas, su frase favorita es, todo tiempo pasado fue mejor. Pero Dios en su palabra, ¿cuán sabio es Dios en su palabra? Nos dice algo totalmente diferente. Eclesiastes, Eclesiastes, el capítulo 7, el versículo 10, Eclesiastes 7, 10. Miren cómo nos habla el Señor. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca hay sabiduría en esta pregunta. Todo aquel que está diciendo que el pasado fue mejor está equivocado. Siempre lo mejor está en el futuro. En el futuro Dios tiene cosas extraordinarias para tu vida. Piensa que Dios puede cambiar todas las circunstancias que estás atravesando en el futuro, pero lo más importante es que pongas a Dios y a su palabra como la guía para que tú puedas tener una vida victoriosa y sea feliz todos los días. En el futuro está la salvación, en el futuro está la redención, en el futuro está una mejor salud, en el futuro está todo lo que tú puedas conseguir con la ayuda de Dios. La segunda, el segundo principio y la segunda clave que quiero compartir en esta sección es que las personas felices disfrutan de cada situación. Aún las cosas que les incomodan les generan risa y eso hace que las personas vivan felices. Se burlan de sus defectos. Miren, yo soy calvo y feo, pero no tengo problema por eso. Mi esposa me ama así. Inclusive hasta bromeo con eso. Cuán importante es que nosotros aprendamos a aceptarnos y a disfrutar de cada circunstancia de la vida. Algunos son infelices porque no pueden conseguir lo que quieren. Vivimos en un mundo materialista, un mundo donde la gente es vista y es aceptada por las cosas que tienen. No pueden conseguir algunos el carro que desean, eso los frustra. No pueden conseguir la casa de sus sueños, eso los frustra. No pueden conseguir el título que quisieron, los frustra. No pueden conseguir el dinero en la cuenta bancaria que quieren, los frustra. El trabajo que quieren, los frustra. Pero la palabra del Señor nos enseña que debemos ser felices en todo tiempo. El apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 4, Filipenses, el capítulo 4, el versículo 11, nos habla precisamente de que nosotros debemos ser felices en cada circunstancia. Filipenses 4, 11. Mira, toma estos textos y compártelos con tus amigos y vecinos. Porque quiero decirte que textos de la palabra de Dios como esto le van a cambiar la vida totalmente a las personas que tú aprecias, que amas y que quieres que puedan tener una vida llena de felicidad. Miren lo que dice Filipenses 4, 11. Dice el Señor, no lo digo a través del apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En cualquier situación debo estar feliz. Algunos dicen, cuando me case seré feliz. Pero usted debe ser feliz antes de casarse. De lo contrario, si usted no es feliz antes de casarse, va a ser infeliz a la persona con la que se va a casar. Otros han venido a mi oficina a decirme, seré feliz cuando me divorcie. Entonces el problema no es casarse, el problema no es divorciarse, el problema eres tú. En lugar de quejarse o de quejarte por lo que no tienes, da gracias a Dios por lo que tienes. Son demasiadas las cosas maravillosas que Dios nos da. La tercera clave, el tercer principio que quiero compartir en esta sección con ustedes, es que las personas felices no critican a los demás. Quienes critican a los demás tienden a ser orgullosos, se centran en sí mismos, se creen mejores que los otros, ven a los demás como su competencia, los triunfos de los demás les molestan, su corazón está lleno de envidia, son críticos constantes de los demás, los juzgan, los evalúan. Mientras que las personas felices se miran a sí mismos, se evalúan a sí mismos, ellos lastimosamente se creen con derecho de hablar, de enigrar, esas personas infelices de los demás, de la vida ajena, hablan a espaldas de los demás, no soportan que nadie hable de ellos, pero eso sí, les gusta hablar de todo mundo. Algunas personas lastimosamente dejan llenar su mente con cosas que son basura, decepciones, frustraciones, iras, temores, las acumulan allí y a veces llegan a lugares donde hay personas felices y lo que ven es la oportunidad de a esas personas felices vaciar toda esa basura sobre ellos, por eso los tratan mal, les hablan mal. La basura tiene que ponerse en el lugar correcto, ¿saben? Cuando tú estás en tu casa, tú sacas la basura a la calle para que el camión de la basura se la lleve. Hay un lugar donde poner la basura, pero nunca debe ser en las demás personas. La palabra del Señor también nos habla de ello. Santiago, el capítulo 4, el versículo 11, lo muestra de una manera muy especial. Vamos a ver lo que el Señor dice en su palabra en Santiago. El capítulo 4, el versículo 11. Qué bueno sería que estos consejos pudieran formar parte integral de nuestra vida. Miren cómo habla Dios, Santiago 4, 11. Dice Dios, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El único que debe juzgar es Dios. Tú y yo no somos nadie para juzgar a otro. No murmuremos de los demás, porque eso va a dañar tu vida. Ahora, quiero entrar en el último punto de este programa. Y quiero que hablemos acerca de que debemos tener una actitud positiva frente a los problemas. La felicidad no proviene de la ausencia de problemas. Todos tenemos problemas. La felicidad depende de la capacidad para afrontarlos. Y de paso, Dios nos muestra cómo hacerlo. Las dificultades a menudo son los instrumentos de Dios, que nos preparan para cosas mejores que vendrán más adelante. Así que cuando tú tienes un problema, no lo mires como algo que no es que es insuperable. Recuerda que todo es posible con la ayuda de Dios. Hay tres cosas que quiero que destaquemos en este momento. Número uno, todo problema pasa. Escucha bien, todo problema pasa. Todo problema tiene un principio y todo problema tiene un final. Así que si los problemas pasan, tranquilo, no importa. Así como pasan las tormentas, así como pasa la tempestad, los problemas terminarán. Una frase muy conocida por ahí dice, No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Después de la tempestad viene la calma. Y después de que el problema termina, también viene un respiro. Uno de los grandes hombres que ha pasado por la historia de los Estados Unidos, Martin Luther King, dijo una vez, La forma de medir a un hombre no es por lo que hace en momentos de comodidad y de conveniencia, sino por lo que hace en momentos de desafío y contienda. A los hombres se miden, es precisamente, y a las mujeres, cuando atraviesan un problema. Ahí es donde debemos mantener la calma. Recuerda, todo problema terminará. Ahora, esperemos a que termines. Yo sé que quizás estás en un problema ahora, pero ese problema no va a durar mucho tiempo. Confía en Dios. Lo segundo que quiero decirte con respecto a cómo enfrentar los problemas para que tú puedas ser feliz, es que todo problema tiene un lado positivo. Sí, todo problema tiene un lado positivo. Las pruebas que nosotros experimentamos tienen su lado positivo. Es más, son los problemas los que nos dan experiencia para vivir mejor la vida. Que esa experiencia no es otra cosa que el cúmulo de los triunfos y los fracasos. Pero, ¿sabes? Más que los triunfos, aprendemos de los fracasos. Los problemas nos ayudan para no volver a cometer los mismos errores por los cuales caímos en ellos. Debemos entrenar la mente para ver lo bueno de cada situación. Algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, las deudas. Yo tomé una decisión en mi vida. La decisión que tomé en mi vida es vivir una vida sin deudas. Pero en algún momento de mi vida estuve con las tarjetas de crédito hasta el cuello. En algún momento de mi vida debía el carro. En algún momento de mi vida debía la casa. Y comencé a desmontar cosa por cosa. Primero dije, bueno, no quiero nunca más tener que comprar un carro a crédito. Puede que no me compre un carro último modelo. Porque me cansé de darle dinero a los bancos y que los bancos se requisieran a costillas mías. Así que decidí ahorrar dinero y cuando tenía el dinero me compré el carro. Y ya desde hace algún tiempo atrás compro carros, pero los compro con lo que tengo ahorrado. Y de esa manera no vivo esclavo de las deudas. Decidí pagar todas mis tarjetas de crédito. Pero usarlas para obtener algunos beneficios de ellas. Entonces gasto todo en el mes con la tarjeta de crédito. Y al final del mes la pago toda. No me cobran intereses, pero acumulo millas. Me dan dinero de regreso por haber hecho compras. Me dan puntos. Tenemos que aprender a vivir la vida, a ser felices. Pero aprendí que las deudas me traían tormento. Algunos los problemas de salud. Pero quiero decirte que aprendemos a que los problemas de salud nos ayudan a hacer cambios en nuestra propia vida. A hacer ejercicio, a tomar más agua, etc. Romanos el capítulo 5, el versículo 3. Dice el Señor en su palabra. ¿Cómo Dios nos aconseja? Romanos el capítulo 5, el versículo 3. Cuán maravilloso es dejarnos guiar por la luz esplendorosa que irradia de Cristo. Dice la palabra del Señor. Miren, dice la palabra del Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones o problemas. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¡Qué hermoso! Los problemas tienen cosas buenas. Por lo menos nos generan paciencia. Nos ayudan a no volver a cometer los mismos errores. Quiero también decirte que, en tercer lugar, todo problema tiene solución en Dios. No hay problema que Dios no pueda solucionar. Por eso es importante que cuando tengamos un problema, número uno, oremos a Dios pidiendo sabiduría. Él te mostrará cuál es la mejor manera de solucionar tu dificultad. Pero, número dos, busca en la Biblia. Vea la palabra. Ahora, así como lo hemos estado viendo en este programa, Dios tiene cientos de fórmulas, cientos de recetas para que podamos vivir una vida llena de felicidad. ¿Sabes? Los problemas, finalmente, cuando son puestos en las manos de Dios, Dios nos muestra que hay esperanza. Podemos darle gracias a Dios desde antes que llegue el triunfo. Enfoquémonos. Es para que Él nos ayude. Enfoquémonos no en el problema. Saben que cuando atiendo a personas y muchos llegan a mi oficina, me hablan del problema y del problema y del problema. Y yo tengo que reorientarlos en la conversación. Y le digo, muy bien, usted ha venido aquí hoy. Es para que juntos encontremos soluciones. Vamos a pensar en soluciones. ¿Tiene alguna solución posible? ¿Ha pensado en alguna solución? Muchas personas se centran en el problema y no salen de allí. Comentan, hablan de su problema. Yo quiero decirte que en lugar de centrarte en el problema, de hablar de tu problema, comienza a hablar de soluciones para tu problema. Y Dios te muestra y te da salidas a esas soluciones. Primera de Corintios. Nos habla también de ello. El capítulo 15. El versículo 57. Primera de Corintios, capítulo 15. El versículo 57. Dios es su infinito amor. Nos dice que Él está para ayudarnos en medio de los problemas. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor nos dará la victoria. Los problemas te pueden superar a ti, pero nunca los problemas pueden superar a ese Dios grande y maravilloso que tenemos. Tú tienes que decirle al Señor que tienes problemas, pero no te enfoques en lo grande de tus problemas. Enfócate en lo grande que es Dios y en las victorias que Él te dará sobre tus dificultades y tus problemas. Eso quiere decir que vivir feliz la vida todos los días no es tan complicado. Lo que nosotros necesitamos hacer es comenzar a buscar en la santa palabra de Dios esos mensajes preciosos. Mira, yo no sé en qué lugar del mundo tú estés viendo este programa, pero sí quiero decirte que Dios tiene esperanza para ti. Y sí quiero decirte que tú has encontrado en Dios solución a tus problemas. Quiero terminar con un texto final de la escritura que está en Mateo, el capítulo 11, el versículo 28. Un texto muy conocido, se han hecho muchos sermones, muchos artículos para revistas desprendiéndose de este versículo. Palabra de Jesús, Mateo capítulo 11, versículo 28. Y dice Dios en su santa palabra, Mateo 11, 28. Aquí está. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estás trabajado, cargado, no sabes qué hacer con estos problemas tan grandes que tienes. Pues yo quiero decirte que Jesús te dice que vengas a Él, porque Él dará esperanza para tu vida. En los momentos más difíciles de mi vida, voy a Jesús. Alguna vez tuve un problema muy complicado. Estaba llorando por mi problema. Y un amigo, tenía 18 años, apenas llevaba dos años de haber conocido a Cristo. Y un amigo estaba hospedado en mi casa, y se hospedó en mi cuarto. Dormíamos en una litera, yo estaba en la parte de abajo, llorando por mi problema. Y él estaba en la litera, en la cama de arriba, y me dice, ¿por qué llora, Fernando? Y le dije, mira, Carlitos, lloro porque tengo problemas serios. Y no sé cómo solucionarlos. Y Carlos me enseñó una lección para toda mi vida. Carlos me dijo, mira, Fernando, nunca más te preocupes por tus problemas. Deja que Dios se preocupe por ellos. Tú tienes un Dios poderoso. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, y ya de esos 28 años, no me preocupo por mis problemas. Dejo que Dios se preocupe por ellos. Te invito a que tú puedas hacer lo mismo. Preocúpate a partir de ahora, o mejor, deja que Dios se preocupe por tus problemas. Tú solo preocúpate por buscarlo a Él y ponerlo en primer lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!